sacate la mascara ehh... que te la saques no, para sacar che, yo siempre voy de ese lado si, pero cambio de lado para... hey, mira aca, mira aca no, no, no vamos a apagar otro video vamos a hacer un video, este va a salir lindo vamos a salir lindo no, yo tengo todo el culo molado dale, 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 peinate peinate para la foto este es lo peor que todo que va a estar grabado adiós no 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 uuuu no no la camarita uuuu 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 la camarita puñito donde es la camioneta? yo no la veo ah, si a esta uuuu quiero ir ahi es la camioneta esa? si si no? si 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 otra vez, un mojero o un mojile? no se si o no? no se antes de que baje como quieras no, es como vos quieras como quieras? es como vos quieras como quieras no, es como vos quieras bueno, dale si? ay, es que me da pena la gente ay, es que me da pena la gente ay, chico de vida eh, todas las preguntas la otra vuelta sale 10 veces mas o no? no no vamonos